El video que demuestra que Peláez ya sabía que se venía la cruz azuleada. Ricardo, ¿cómo puedes explicar este campeonato? Es el esfuerzo de los muchachos. Ellos son los que se mataron. El único mérito que puede tener la directiva es que formamos un gran grupo de seres humanos. Ricardo Peláez es uno de los directores deportivos más exitosos de la Liga MX en los últimos años. Y fue precisamente él la primera razón por la cual los aficionados del Cruz Azul creyeron que este año sí sería el bueno. Pues desde el primer minuto de su gestión al frente de la dirección deportiva de la máquina, rápidamente se vio su mano con la incorporación de jugadores de gran calidad ya adaptados al fútbol mexicano. Y pese a que todos sabíamos que la estadística contra el América no les favorecía para esta final, la afición celeste estaba más ilusionada que nunca por la gran temporada que habían hecho, pues se decía que el espíritu ganador de Ricardo había generado un cambio de mentalidad en el cuerpo técnico y en los jugadores del actual plantel, ya que el factor mental siempre juega en contra del Cruz Azul en los últimos 21 años que se encuentra situado en una final de liga. Pero aunque resulte difícil de creer, en especial para los aficionados celestes, el Cruz Azul nuevamente perdió una final de liga, sumando con esta su sexta desde la última vez que quedó campeón. Y Peláez ni nadie pudieron evitar la debacle. Incluso hace cinco años el propio Ricardo, siendo director deportivo de la América en los festejos del título que le arrebataron al Cruz Azul de último minuto, confesó que un director deportivo no tiene más mérito que el de conformar un buen grupo. El único mérito que puede tener la directiva es que formamos un gran grupo de seres humanos. Por lo que el verdadero mérito de ganar una final es de los jugadores y del técnico. Porque sabemos que son muy buenos jugadores, pero todo es gracias a ellos. Y claro que Peláez hacía bien en reconocer tanto a los futbolistas como a sus entrenadores. Pero lo que nunca se reveló en la previa de esta última final que ha perdido el Cruz Azul es que desde hace cinco años Peláez tenía perfectamente claro que no hay un mejor técnico en México que Miguel Herrera. Y que por lo mismo, sin importar con qué director deportivo trabaje, el mérito del piojo sobre un plantel es simplemente invaluable. ¿O qué piensas Peláez? A Miguel Herrera no me equivoqué. Miguel es un gran técnico, es pasional, pero es un chingón. Más claro, imposible. Peláez sabía que aunque Caixinha es un buen entrenador, en frente iba a tener al más chino de todos los entrenadores de la liga. Y que por lo mismo, el América tenía una gran ventaja por ello. Y como pudimos comprobarlo en el partido de vuelta, Herrera le dio una auténtica clase a Caixinha de táctica, estrategia, variantes, intensidad, concentración y reacción desde la banca para mandar cambios precisos. Así que los más grandes temores de Peláez se confirmaron uno a uno en la gran final, donde como él mismo lo afirmó en 2013, Miguel Herrera es simplemente un p***gón. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con Peláez de que Herrera es la más verde de las verdolagas? ¿Cómo que no nos sigues aún? Pícale a like en la gambeta en Facebook y también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hay contenido nuevo todos los días. ¡Nos vemos!